Muy buenos días y bienvenidos al canal de Eposistemas Soy Tania y en este vídeo vamos a analizar al Poco F4 GT Un smartphone diseñado especialmente para jugar Y no le falta detalle, así que si quieres saberlo todo sobre él Quédate y te lo cuento, empezamos Y comenzamos viendo el contenido de la caja Caja que pesa muchísimo y ahora vamos a ver por qué Dentro tenemos pues la funda de silicona, el Poco F4 GT Tenemos también el cargador que esta piedra es el culpable de que pese tanto Ya que es de 120W, va a cargar rapidísimo, ahora lo vamos a ver Pero pesa también un montón, aquí tiene un puerto USB A Tenemos también el cable de carga y datos que el USB-C viene acodado Para que cuando estemos jugando no nos moleste al conectarlo Y podamos seguir jugando También tenemos el punchi, tenemos un adaptador de USB-C A un ya de 3.5 para poner unos auriculares con cable Y por aquí tenemos el papeleo Y ahora tengo que verlo físicamente, como decía es un smartphone dedicado Especialmente para jugar y el diseño que tiene nos lo deja muy claro Tenemos una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con una resolución Full HD Plus Y 395 píxeles por pulgada Además cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz Que puedes cambiar a 60 Hz O poner el modo predeterminado para que el móvil lo ajuste solo Ya sabes que a más Hz más gasto de batería Pero para jugar a juegos competitivos es la mejor opción A la hora de jugar también le agradecemos los 480 Hz de muestreo táctil El cristal es Corning Gorilla Glass Con la cámara incrustada en el centro Y los bordes son metálicos Bordes que están llenos de cosas chulas En el canto superior tenemos el infrarrojos Tenemos un micrófono Y tenemos dos altavoces con el sello Dolby Atmos La cosa se pone interesante en el canto derecho Tenemos el botón de Power en el centro Que a su vez es el lector de huellas Y a los lados hay sorpresita Hay dos botones deslizables que al activarlos Aparecen dos gatillos para jugar Que convierte tu teléfono móvil en una consola portátil En el canto inferior Aquí tenemos otros dos altavoces Tenemos también el cable USB-C Que por cierto el cable como hemos visto viene acodado Para cuando estemos jugando Y tenemos también el micrófono Por la parte de abajo Bueno cuando estemos jugando por la parte de abajo En este caso en el canto izquierdo Tenemos la botonera de volumen Y otro micrófono para que cuando estemos jugando Y tapemos los otros dos micrófonos Que tenemos a los lados No dejemos de poder comunicarnos Ah bueno y la bandeja Donde tenemos dos nano SIM En la parte trasera está el módulo De triple cámara Que ahora la vamos a ver Con un flash que viene muy chulo Es un símbolo muy gaming Este es en color negro y hay otro en plateado Y uno muy chulo en amarillo que me encanta Amarillo poco Y su peso es de 210 gramos En especificaciones técnicas tenemos Un procesador de Qualcomm Es el Snapdragon 8 generación 1 De 4 nanómetros La cosa se pone interesante Y es que es el procesador De Qualcomm más potente Que tiene ahora mismo en el mercado En memoria RAM y memoria de almacenamiento Tenemos dos versiones 8 y 128 Y 12 y 256 gigas De memoria de almacenamiento UFS 3.1 No son ampliables Pero bueno son más rápidas Luego tenemos El sistema de refrigeración Que le han llamado Liquid Cool 3.0 Para mantener el procesador Bien fresquito Y así que no se nos ralentice Y por otro lado Tenemos una batería De 4.700 miliamperios Con carga rápida De hasta 120 vatios Pero es que además La batería está dividida En dos celdas Para aumentar esta velocidad Por lo que es capaz De pasar de 0 a 100 En menos de 20 minutos Además Para que esta batería Nos dure más en el tiempo Cuenta con un sistema De carga inteligente estable Por lo que el teléfono Aprende nuestra rutina de sueño Pues normalmente la gente Lo carga por la noche Entonces cuando lo ponemos A cargar Se cargará hasta el 80% Y el 20% que falta Lo hará justo antes De que nos suene el despertador Para así aumentar La vida útil De la batería Esto lo hace gracias A la inteligencia artificial En seguridad tenemos Desbloqueo por pin Por huella dactilar Que va rapidísimo Desbloqueo facial Y desbloqueo por dispositivo Bluetooth De manera que si se encuentra Cerca de uno de los Wearables de Xiaomi Como por ejemplo Tu Smartband 7 Que por cierto Tiene la review El smartphone Se desbloquea solo Esto previamente Tienes que configurarlo Evidentemente En conectividad Tenemos Bluetooth 5.2 Tenemos 5G Tenemos también Wifi 6 Y NFC Y en sensores Tenemos sensor de luz De temperatura Sensor de proximidad Acelerómetro giroscopio Tenemos también brújula Y tenemos GPS Beidou Glonast Y Galileo Y bueno Luego es el resto de sensores Que hemos visto Y no nos vamos a repetir Su sistema operativo Es Android 12 Bajo la capa De Miui 13 Para poco En el apartado fotográfico No se queda corto A ver No es un smartphone Que destaque Por su fotografía Pero tampoco Pretende serlo Tenemos tres sensores Por la parte trasera Siendo el principal De 64 megapíxeles Con una apertura 1.9 Por defecto Tomará las fotografías A 16 megapíxeles Con el Super Pixel 4.1 Que esto no es novedad Y la verdad Es que el resultado Es bastante bueno En bajas condiciones lumínicas Es cuando se nota Que es un smartphone gaming Pero en general Tenemos una buena fotografía Con un buen HDR Después tenemos La cámara ultra gran angular De 8 megapíxeles Apertura 2.2 Que hace su función Recogerá más espacio En las fotografías Con un campo de visión De 120 grados Para que se vea bien Lo ideal es que tengamos Buena luz Porque si baja un poquito Se nota Y el tercer sensor Es el sensor macro De 2 megapíxeles Y apertura 2.4 Para captar más detalles Para hacer fotos Desde más cerca A la hora de grabar vídeo Podremos hacerlo Hasta 4K A 60 FPS Y eso me ha gustado Porque últimamente Estaban limitando Los FPS A 30 En cámaras de smartphones De gama media También tenemos Los modos de vídeo Que están muy chulos Que Xiaomi está incluyendo Ahora En los últimos modelos La cámara selfie También me ha sorprendido Porque está muy bien Son 20 megapíxeles Apertura 2.4 Además que si utilizamos El modo retrato Conseguiremos Muy buen resultado El recorte Lo hace genial El sonido que tiene Como he dicho al principio Es espectacular Con los altavoces Además la disposición Que tiene No nos va a impedir Poder jugar Y escuchar A la misma vez Pero lo mejor Es que lo oigamos ¿Dónde creías Que he estado Todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Los gatillos gaming Retractiles Utilizan un material De silicona elástico Para que sean más ligeros Además tienen 8 imanes Para que tengas Una fuerza de impulso Fluida y eficaz Tienen una menor latencia Y menor tiempo de respuesta Para que sean aún más rápidos A la hora de configurarlos Es muy fácil Solo hay que abrir El desplegable Que hay en el lado izquierdo Y configurar la pulsación En Antutu Benchmark Tenemos una puntuación De 932.936 Quedando el sexto En el ranking actual Bueno pues hemos podido comprobar Que este Poco F4 GT Es un smartphone diseñado Especialmente para jugar De eso no hay ninguna duda Tenemos diseño De la botonera extra Tenemos la batería El sistema de refrigeración La RAM La memoria de almacenamiento La pantalla El procesador Todo está diseñado Especialmente para jugar Han recortado un poquito En lo que a cámara se refiere Pero bueno Para jugar La cámara tampoco es Tan indispensable Y yo lo catalogaría El sistema de cámara Dentro de un gama media Pero bueno Cuéntanos Que te ha parecido a ti Dejanoslo en los comentarios Danos un super like Para saber que te ha gustado Y suscríbete al canal Para enterarte de todo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!